Anunciamos algo nuevo, el pueblo unido Ya, y para terminar mi actuación Un poema de Miguel Hernández Miguel Hernández también fue un tremendo tipo Esperamos que resulte todo en octubre Porque ahí vamos a hablar más de Miguel Hernández Puesto que lo musicalizó Serrat Un pastor de Orihuela Nació el 30 de octubre de 1910 Murió el 28 de marzo del 42 42, 32 años Pastor de cabras Dejó de estudiar para seguir siendo pastor de cabras Se empapó de Cervantes, Góngora, Calderón de la Barca Garcilaso de la Vega, Calderón de la Barca En 1933, un pastor de cabras Leyendo a Cervantes, Calderón de la Barca, etcétera El año 39 terminó Él fue militante comunista Él fue participante en la guerra El 39, después de la guerra Se va a Portugal Un poco huyendo Un poco viendo su seguridad Se va a Portugal Y el tirano que gobernaba Portugal, Salazar Lo entrega a la Guardia Española Maricón En marzo del 40 es condenado a muerte Hubo una presión interna De personalidad Se cambió La pena por 30 años De presidio Murió enfermo de tuberculosis En marzo de 1942 Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Aceituneros altivos Decidme en el alma ¿Quién? ¿Quién levantó los olvidos? Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén No los levantó la nada Ni el dinero Ni el Señor Sino la tierra callada El trabajo y el sudor Unidos al agua pura Y a los planetas unidos Los tres dieron la hermosura De los troncos retorcidos Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Aceituneros altivos Decidme en el alma ¿De quién? ¿De quién son esos olivos? Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Cuántos siglos de aceitunas Los pies y las manos presos Sol a sol y luna a luna Pesan sobre vuestros huesos Jaén, levántate brava Sobre tus piedras lunares No vayas a ser esclava Con todos tus olivares Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Aceituneros altivos Decidme en el alma ¿De quién? ¿De quién son esos olivos? Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén En esta parte que viene siendo la penúltima parte Se le ofrece la palabra al público Quienes quieran decir lo que quieran Tenemos que ocupar antes de las 2 de la mañana en tocar Preguntas Pueden hacer preguntas Pero yo no soy especialista Soy especialista en un par de cosas Pero no en Papi Bañez No en literatura hispanoamericana Pero si alguien quiere hacer una pregunta Yo creo que nos faltará quien la responda Y sobre todo Si quieren hacer algún comentario